Así es, cuénteme, a él lo detienen el sábado, como a las 2, más o menos, pues no estaba al tanto de la hora, pero a él lo detienen, no solo a él, sino que dicen que fueron como 30 los que detuvieron, son varios, 31, y los que mandaron aquí fueron 19, porque esa fue la lista que dio el padre del sábado. Entonces, venimos a preguntar aquí, y no me han dado información, que si aquí lo tienen o no, yo necesito saber, porque soy su madre, y me encuentro desesperada, saber por qué ellos los trajeron ante noche y se los trajeron. Modesto José Machado Burrín, José Adán Leiva García, Óscar Antonio Zenedor Mendoza, Osni José III, Mauricio Elías Castillo Cabrera, Malto Bay Hernández, Freddy José Vegas Arabia, Julio...